En el día de la fecha ha ingresado el primer informe que ha remitido el Poder Ejecutivo, esto es un proceso en el cual vamos a recibir varios informes, periódicamente el Ejecutivo nos ha manifestado su intención de informar el avance de los gastos relacionados exclusivamente con la pandemia, con la actuación que está llevando adelante producto del COVID-19 en la provincia de Mendoza. Este primer informe abarca los periodos de marzo y de abril, en el cual hay un detalle de aproximadamente 1.445 millones de pesos, que son los que se han destinado a la compra de insumos para los hospitales, de reactivos, de mascarillas, de protección para la policía, son los rubros generales que se han hecho a través de licitaciones, que han sido publicadas en su debido momento, y que bueno, es el primer informe de una serie de informes que seguramente vamos a estar recibiendo. Los pasos que corresponden son los siguientes, nosotros, la legislatura de Mendoza, tanto en diputados como en senadores, aprobó en conjunto cuando se ratificaron los decretos, declaraban las emergencias sanitarias, económicas y administrativas de la provincia, aprobó la conformación de una comisión bicameral, compuesta por 7 diputados, 7 senadores, el vicegobernador y el presidente de la Cámara de Diputados, para llevar adelante este control, que el Ejecutivo lo vio como auspicioso, que Mendoza mantenga sus instituciones, y que en ese rol del Poder Legislativo de controlar los gastos que se están llevando adelante en una situación de crisis y que requieren respuesta rápida, esa comisión empezará a funcionar probablemente la semana que viene con este primer informe y estará conformada por legisladores. Si bien es a propuesta de la oposición la conformación, es cierto que hay que destacar que al Poder Ejecutivo le pareció interesante esta propuesta porque es bueno que sigamos teniendo los controles más allá de la necesidad de instrumentar acciones rápidas que evitan por ahí algunos pasos burocráticos que tenían para la compra, pero también rescatamos que todas estas compras se han llevado por licitación pública.